Cambiará tu vida Y tu corazón al escuchar tu nombre en boca de ese amor Sentirás que un beso se entrega con pasión Y tocarás el cielo por alguien que llegó Cuando se denota no te das cuenta Cuando el amor llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Te olvidaste el mundo hasta de tu vida Por esa persona Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te digo Me pasó contigo Enamorarme ahora Pasarás tus horas pensando en ese amor Hablas con la luna Sueñas con su amor Como se denota no te das cuenta Cuando el amor llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Te olvidaste el mundo hasta de tu vida Por esa persona Cuando te enamoras 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 Sé lo que te digo Me pasó contigo Enamorarme ahora Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te digo Sé lo que te digo Me pasó contigo Enamorarme ahora Enamorarme ahora Enamorarme ahora Enamorarme ahora